¡Distancia Música! A todos los grandes carnavaleros De General Felipe Ángeles Santa María de Peligüasco La raza de Zapote Bravo Y hasta San Lorenzo de Chotepe Música Parece que andan en el carnaval Música Ahí van todos los comanches Ahí van la familia Ventura Familia Cordero Música Allá van la familia Guzmán Hasta Buenavista Música ¿Dónde están los dos? Hasta Calvancío Familia Cordero La familia Pérez Música 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 Gracias.